Telemax presenta Es martes de pescadería del río en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es momento de preparar un delicioso platillo de pescadería del río y yo le invito a que empiece a interactuar con nosotros a través de las redes sociales Fusión Juan Ángel en Facebook, también me puede sintonizar o me puede seguir en Twitter Y le voy a presentar de una vez los ingredientes, recuerde que estos productos, todos los productos que vamos a utilizar el día de hoy los puede encontrar en pescadería del río Y miren, vamos a empezar cocinando unos filetes de tilapia La tilapia es un pescado de agua blanca que se encuentra en abundancia en pescadería del río Y obviamente es de San Pedro de la Cueva, de la presa Abelardo L. Rodríguez del Novillo Ahí tienen unas granjas donde se produce bajo condiciones muy cuidadas Vamos a necesitar caldo de pollo, hay también aquí harina De este lado vino blanco, puede ser vino blanco de tetrapaque, no pasa nada, es para cocinar Lo que queremos de este vino blanco no es el alcohol, es el sabor a uva Si se pone usted muy exquisito puede comprar un chardonnay Vamos a necesitar crema, de este lado hay parmesano, parmesano en polvo Si se pone muy exigente puede comprar un trozo de parmesano y rallarlo con sus propias manos Vamos a necesitar también paprika, si no encuentra paprika puede ser chile en polvo Recuerde que en la cocina no hay que frenarnos si no tenemos un ingrediente en la cena Podemos sustituir, aquí hay sal con ajo, mantequilla y para acompañar este platillo miren nada más Una ensalada fresca de pescadería del río, trae su aderezo, hay una ensalada que trae aderezo de cilantro Usted puede elegirla ahí y si está a dieta pues se compra su peletito de pescado, lo hace en la plancha Y lo acompaña con una deliciosa ensalada Mire, aquí hay unos limones que vamos a utilizar para darle un toque ácido a la salsa A la salsa blanca que va a llevar este pescado que vamos a cocinar Y esto que está aquí, mira Gerardo, es la salsa que todo mundo nos acabamos cuando vamos a las marisquerías Y usted la puede encontrar al por mayor ahí en pescadería del río Con unos totopos, esto sabe delicioso Para acompañar el platillo ya estoy cociendo un poquito de arroz, arroz blanco nada más Pero para conocer más acerca de los nutrimentos que debemos elegir a la hora de cocinar Vámonos con la nutricionista Victoria Salazar Hola, buen día, soy Victoria Salazar Hoy vamos a hablar de los alimentos que debemos evitar cuando se presentan esos ataques de migraña Si tiendes a padecerla, evita el vino tinto, la cerveza, el ron, los quesos, el chocolate, embutidos, nueces y frutas cítricas La cafeína, el aspartame, el vinagre, el glutamato de sodio Es un conservador que se encuentra en la salsa de soya y en las comidas chinas Cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Una de las nutricionistas más acertadas y con dietas más cuerda en la ciudad es ella Se lo digo por experiencia Generalmente cuando vamos a un nutriólogo no nos debe de dar pastillas Generalmente un nutriólogo es un maestro que nos enseña a comer y a combinar los alimentos Y un buen nutriólogo lo va a hacer a usted que no gaste mucho dinero Porque al momento de que tome la tercera o cuarta consulta usted va a ser un experto en combinación de ingredientes Y no va a necesitar regresar con él Ese es el tip para que escoja bien un nutriólogo Vamos a poner harina Para empezar con la preparación de este platillo Voy a agregar Si hubiera querido hacer ese ruido, en ese momento no lo hubiera hecho Sal, bastante sal Vamos a poner pimienta recién molida Cuando se muele la pimienta en el momento que lo va a cocinar Hace que se conserve mejor el aroma y el sabor Vamos a mezclar Y ahora en un sartén caliente voy a poner aceite de oliva ¿Cómo diferenciar? Miren un aceite de oliva, un aceite vegetal No sé si se logre ver Pero el aceite de oliva es más oscuro Para que usted no lo hagan chanchuy O no lo hagan creer cuando vaya a un restaurante y le digan ¿Quiere ponerle aceite de oliva a su ensalada? Verifique que el color sea oscuro Este es el aceite de oliva Vamos a poner aceite de oliva Para, ya está el arroz, que rápido Y vamos a cocinar ahora si los filetes de tilapia Los pasamos por harina Harina con sal y pimienta es todo Hasta que se impregnen bien Y ahora va al aceite caliente Dentro de esta misma sartén Vamos a poner también los ingredientes de la salsa Ya que estén los filetes Ya ve que en el sartén se generan de repente unas costras Se van a quedar unos trocitos de harina ahí Tostaditos, otros quemaditos Esos trocitos le van a dar sabor a la salsa Que va a llevar limón Va a llevar caldo de pollo Va a tener también vino blanco Mantequilla, paprika, parmesano Sal con ajo o ajo en polvo Si usted no quiere incorporar mucha sal a su dieta Vamos a poner Es muy sencilla la receta En un restaurante Como por ejemplo ¿Dónde la comí esta? En un restaurante Bueno, donde haya sido Se la pueden vender dos filetes Como en 180 pesos Nada más por la salsa esa Maravillosa que va a quedar al final Sin embargo, usted la puede preparar en casa De una manera muy, pero muy sencilla Tenemos que ir a un corte comercial Recuerde, la receta completa la va a encontrar Al terminar el programa En Fusión Juan Ángel Me puede seguir en Twitter Arroba Juan Ángel Bede Vázquez Encinas Y aquí en la cocina Tu voz se escucha También se escucha Porque puedes decirnos Qué quisieras cocinar Qué música O qué canción Quisieras escuchar Mientras cocinamos Así que recuerda Que en Telemax Y en Fusión Tu voz se escucha Vamos a un corte Regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por seguir acompañándonos Recuerde que la receta La receta la va a encontrar más adelante Fusión Juan Ángel Fusión Juan Ángel Dele like a la página Y ahí hay un montón No vieron el programa ayer En la tarde De Chacoteando la Noticia Iba a decir esa palabra Que mencionó mucho Don Pepo Pero es horario familiar No lo puedo decir Mire Ya está el arroz blanco Al arroz blanco Lo único que hice Fue ponerle Agua ¿Sí? De hecho Le falta un poquito más Y le doy un tip Si usted tiene arroz blanco En su casa Por ejemplo Puede preparar arroz blanco Y guardarlo en el refrigerador Por una semana Bien tapado Para que no absorba valores Cuando el arroz blanco Que usted tiene en el refrigerador Lo quiere transformar Y darle otro sabor Por ejemplo Toma una porción De ese kilo de arroz Que hizo para toda la semana Para aquellas personas Que trabajan Y quieren Tener una preparación De carbohidratos muy rápida Toma una porción de arroz Cocido nada más con agua La pasa a un sartén Y le agrega mantequilla Revuelve rápidamente Suponiendo que este arroz Se hubiera sido preparado Desde el domingo Que es lo que hago en casa Le agrega mantequilla Ya le está poniendo sabor Le puede poner Un toquecito de parmesano Por ejemplo Y ya tiene algo Casi parecido Bueno En un 10% A un risotto ¿Sí? No tiene sal El chiste De muchos ingredientes De muchos platillos Es que no les pongamos Tanta sal Para que se aprecien bien Los sabores Reales De origen Como en el caso del arroz Vamos con la canción El día de hoy Vamos a dar un salto De género Ayer escuchamos a Gilberto El Zaguaripa Valenzuela Hoy tenemos al Fraile Es un fraile Que pertenece A la orden De los franciscanos Es italiano Que canta Lo acaba de contratar Universal Music Y es un tenor Nato Es impresionante La calidad vocal Bueno ya voy a apagar esto Se llama Fraile O hermano Alessandro Tiene un disco navideño Yo así lo conocí Y andaba buscando música navideña En internet Para el programa de radio Este Y encontré Una canción De él Navideña Creo que era Noche de paz Este se llama Make me a channel of your peace Que para los católicos Es Hazme Un instrumento De tu paz En español Independientemente De la religión Que usted sea Este Digo Soy católico Pero a mí me gusta Por ejemplo El grupo rojo O tercer cielo Que son Cristianos evangélicos Si mal no recuerdo La música Va más allá De cualquier creencia Y si usted quiere relajarse Yo lo traigo en el carro Siempre para Al momento que salgo Del canal en la noche Porque piensan Que nada más Estoy aquí en la cocina Pero digo Hago otras cosas Este Salgo Y Escucho Este trailer Para Relajarme Vamos a sacar Los filetes de pescado Que ya están dorados Si usted quiere Que queden Un poco más dorados Déjelos más tiempo O póngales Mantequilla En esta misma En esta misma Preparación Que hay aquí Trocitos de harina No sé si se logren Apreciar Ahí se ven Ahí vamos a agregar Mantequilla Y vamos a agregar Harina Para hacer un Rú ¿Sí? ¿Saben qué? No voy a agregar La harina La voy a quitar Porque la crema Creo que va a ayudar A espesar Pura mantequilla Nada más Y en lo que se derrita La mantequilla Vámonos A la siguiente Información Si usted pensaba Que el pastel De galleta maría Que compra en el súper Está caro Vea lo que le vamos a presentar Uno de los platillos Más costosos del mundo Son las fresas Arnau Es un delicioso Postre de fresas Que lleva un diamante De 7.09 kilates Color rosa Las fresas llevan Un adobo de aporto Vino rojo Especies Cítricos Y helado de vainilla Su precio Es de 3.95 millones De dólares Vaya Si quiere impresionar En una cena romántica Ese postre Vendría muy bien Ya está caliente La mantequilla Lo que voy a hacer ahora Es agregar El vino Blanco Para que se reduzca Y espero que haya Un momento En el que podamos Transmitirle aromas A través de su televisor Y va a ser mucho mejor Si me toca compartírselo Me gustaría mucho Que usted pudiera presentarlo Hacer en casa los aromas Pero bueno En lo que llega Esa tecnología A la televisión Yo le quiero comentar Que si usted es amante De las carreras Las carreras tipo NASCAR Hay un lugar Aquí en Hermosillo Que va a tener un evento Y se va a inaugurar El próximo 15 de marzo Este domingo 15 de marzo Se trata de La Colmena This Race La Colmena This Race Si usted va Por Rumbo a San Pedro Rumbo a Ures Ya pasa San Pedro En el kilómetro 8 Ahí va a encontrar Está muy cerca Hermosillo Está como a 15 20 minutos De Hermosillo Ahí se va A llevar a cabo La primera carrera Con más de 50 Autos Yo sé que Tengo muchas Amigas y amigos Que ponen a sus hijos Con piñatas de carritos Y es como una Una Fiebre que hay ahorita Y es el momento Que usted vaya Y disfrute en vivo Una carrera Tipo NASCAR Evento familiar Único en Hermosillo Con gran seguridad El show especial Con Oscar El Loco Treviño Que destruirá Un automóvil Con las fuerzas De su turbina Se va a poner bueno Ahora Ya se redujo El vino Vamos a agregar Caldo de pollo Y vamos a poner También Una poquita De De crema Vamos a integrar Estos Ingredientes Si Va a quedar Una salsa Brillosa A lo mejor Quedan puntitos De mantequilla No pasa nada Si Vamos a dejar Que esto Espese Y vamos A agregar Ahora Sal con ajo Sal con ajo Paprika Le va a dar Un toque De sabor Y de color La paprika Da mucho color En los platillos Si usted quiere Por ejemplo Una presentación A una pechuga De pollo A la plancha Dale un toque De color Agradable Nomás le pone Paprika Mira Este es salsa Dijimos salsa blanca Por el tipo De preparación Pero realmente Está quedando Como una salsa Rosadita Vamos a poner Jugo de limón Si Voy a quitarle Las semillas Y después Del jugo de limón Vamos a agregar Parmesano Si se corta No hay problema No creo So much To be consoled As to console To be understood As to understand Gracias por ver el video.